Los niños y jóvenes siguen siendo el principal blanco de los hechos violentos que a diario enlutan al país. Los 5.173 homicidios registrados en lo que va del año, 2.301 eran jóvenes entre 18 y 30 años. Los niños y adolescentes que murieron alcanzan los 584. Todo lo anterior representa el 55% de los asesinatos cometidos en el país, una realidad que no es ajena a las autoridades y que preocupa a aquellos que trabajan en la prevención de la violencia. Esos datos son alarmantes, porque nosotros hemos dicho en un rango de 15 a 29 años es nuestra prioridad en estos momentos de atención y por eso a programas muy ambiciosos como la atención psicosocial a los niños y niñas. Ante ese panorama, el Instituto Nacional de la Juventud cree que es necesario invertir más en programas destinados para jóvenes. Cuestionan la limitación de los fondos para el subgabinete de prevención de violencia. Sin duda, para disminuir esa estadística necesitamos hacer más. Y yo en este punto quiero aprovechar para decir que por eso es importante e indispensable que la Asamblea Legislativa nos apruebe los fondos que necesitamos para seguir trabajando. No vamos a disminuir las estadísticas si nosotros no tenemos los recursos y no generamos las acciones y las oportunidades. Del total de fallecidos durante 2016, al menos el 60% eran pandilleros o personas con vínculos cercanos a estos grupos, dicen las autoridades. Recientemente, una investigación de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo reveló que el 21% de los estudiantes de sexto y noveno grado tienen nexos con pandillas. Informe que parece no agradar a las autoridades y prefieren desestimarlo. Presentan esos estudios, a mí me gustaría escuchar, miren, este es el problema, pero nosotros nos comprometemos que a 500 niños del mercado central o de los que están allá en el semáforo de la Feria Internacional, les vamos a crear algo que normalmente hacemos es de que ya los salvadoreños y las salvadoreñas sabemos los problemas que tiene el país y sabemos también a dónde están las soluciones. Mientras tanto, las autoridades prefieren hablar de logros. El subgabinete de prevención destaca la inversión de más de 36 millones de dólares en diversas acciones para reducir la violencia. Este año, más de 100.000 metros de grafitis alusivos a pandillas fueron eliminados. Las autoridades también destacan cómo disminuyeron los homicidios en los municipios y sectores priorizados en el plan El Salvador Seguro. Le decimos nosotros el éxito que estamos teniendo, específicamente en este caso que es el delito más grave y más sentido como es el del homicidio, esta es una muestra de cómo estamos reduciendo este delito. A menos de dos semanas de finalizar el año, el gobierno destaca una reducción de al menos el 20% en los asesinatos, es decir, cerca de 1.300 homicidios menos que 2015. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.